Buenas tardes, buen hombre, ¿cómo está? Venimos a manjar. Si te gusta comer bueno, debes que arribar a Italia. Lore nos va a enseñar a cocinar los mejores hongos del mundo, vamos a hacer un asado, o sea, creo que va a ser como la verdadera experiencia italiana. Estoy en un pueblito a 40 minutos de Milán, tomando un tren muy rápido, y decidí alejarme de la ciudad para conocer la verdad de cómo come una familia italiana en domingo. Entonces... Tienen que llamar. Ok. Vamos a la casa italiana, vamos a ver cómo es una casa italiana por dentro, o si es como en las películas, o es totalmente distinto. ¡Hola! Hola. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos ya en la cocina, cocinando con Lore, una auténtica italiana de toda la vida. Es conocida aquí en el barrio por su buena cocina, y hoy nos dejó entrar a su casa para cocinar un almuerzo, comida a la italiana. ¡Chao a todos aquellos que me conocen y no me conocen! ¡Sí! ¡Preparamos para hacer la pasta, las tagliatelle con la bolognese, las tagliatelle con el sugo de hongos. Le pones un poquito de olio de oliva. Ok, aceite de oliva. Aceite de oliva. Un poquito de cipolla picada. Cebolla picada. Sí. Y la carne molida. Ok. Se mezcla... ¿Esta es carne de res, carne de vaca? De vaca. Ajá, ok. Le pones el sugo de tomates. ¿Este cómo lo hiciste, la receta? Esta está natural con los tomates que yo tengo. ¿Tomates de tu huerto? Sí. O sea que la sugerencia de Mexican Way es, si vienen en Italia, corran antes, muéranse de hambre tantito en su país, lechuga, agua, nada más, porque cuando vengas a Italia es una explosión de sabor. La gente es como súper amable, entonces a donde vayas te están dando de comer y te invitan y no sé qué. Y el mejor ejemplo, pues, es Lore, que no tenía pensado abrir una mortadela y está abriendo una mortadela. Dame una tazina de ajo, por favor. Sí, justo. Yo también colaboro, ¿eh? No solo estoy viendo. Voy a servir el agua, por ejemplo. Y aquí le metemos el estilo mexicano. Esta es la bonita receta para el niño, para la niña, porque ya dijo Lore que no le va a poner picante. Entonces, si van a seguir esta... Lo tengo aparte el límite. Voy a verlo. Esto está suave. Ya huele sabroso, Lore. Sí. Y ahora se pone a coser 40 minutos. A fuego lento. A fuego lento. Pero no, que debe hierbir un poquito. Ok. Aquí que tiene. Aquí tengo una sorpresa. Tengo el caldo de polio. Ok. Porque aquí, espérate, esto está el polio. Un poquito de zanahoria, tanto por un poquito... Cambiar un poquito el aroma. Uy, ¿qué es esto, Lore? Granolini. Granolini. Anolini. Anolini. Esta pasta la hiciste tú? No. Yo preparé esta. Esto. Esto la compré, pero está muy bueno. Esta pasta la hace Lore así desde cero. Ella con su harina y le pone... ¿Qué tiene adentro, Lore? La carne y el queso parmizano. Ok. Ok. Ahora preparamos el sugo de fungo. Ok. ¿Qué tiene esto? Olio. Olio. Cebolla. Cebolla. Y un dente de aco. Ok. Que se eleva. Ah, para elevar el sabor. Sí. Hasta aquí vamos, paso a pasito con Lore. Lore lo va haciendo típicamente italiano, lo va haciendo con calma, con paciencia, con amor. Este es el mejor hongo que existe en Italia o en el mundo. En el mundo. En el mundo. Ok. Se recoglie en la montaña, se viene a casa, se trata, se limpia, pero no con agua. Sin lavarlo. Sin lavarlo. Sin lavarlo. Hoy se acorta y se pone el sol que viene seco. Uh, huele bien. Este cual me está aquí, cuando está a junio, julio, agosto, septiembre, su la montaña donde vive mi hermana. Ahora ponemos el frumo. Sí, dale. Escuchen ese sabor. Si algo truena de esa forma, es que va a estar sabroso. Y si va cocinado por las manos de Lore, pues es garantía de que va a estar más bueno. No está casi pronto, pero pruébalo. A ver. No, esto es después de la labor. ¿Así, directo? Sí, esto. Ok. Fungi porcini. El mejor hongo del mundo. Con tiempo. Sí. Ok. Porque cuando me casé no estaba capaz de cocinar. Ah, tú cuando te casaste no, ¿sabías? Poquito mi mamá, poquito su mamá, porque yo vivo con su mamá. Y luego que fusionaste las dos recetas, o sea, las recetas de tu mamá y la receta de la mamá de Franco. Oye, ¿y esta agua es lo que le estás poniendo? Esta es la agua que estaba en el fondo. Chicha, salamelle, porque tiene casi la misma pasta que se usa para hacer el salame. Vean esto, los italianos sí que saben comer, los italianos sí que pancha felice con los italianos. La pone feliz que la persona se siente satisfecha, que le gusta su cocina. Es traducción no súper a la letra, ¿eh? Porque después van a venir, wow, ¿no estás traduciendo súper, súper a la letra? No, no estoy traduciendo súper a la letra. Estamos traduciendo con el corazón. Esto es el antipasto, el tradicional antipasto italiano. Ok, tradicional antipasto italiano. Salame, copa, prosciutto crudo y pancetta. Vean esto, todo esto me lo voy a comer. Bueno, voy a intentar compartir con la demás gente que viene, pero yo en México siempre había visto como el jamón de parma y la verdad el jamón de parma que al menos yo conocía era rosadito y con el que me hacían mi sándwich. Y ahora que viene a Italia dije, ah, pues jamón de parma, pues es el que siempre como. Y de repente, pum, vale, sacaron esto y nada que ver, nada que ver. Y tampoco en el sabor, nada. Ok, Lore, ¿cómo va la pasta? ¿Cómo van los... Oh, no, la pasta no me olvidó. Ok. Lore, tenemos que abrir tu refri. La gente quiere ver tu refrigerador y que hay en una verdadera casa italiana en el refri. ¿Lo podemos abrir? Ok. ¿Qué hay en un refrigerador italiano? El parmesano raspado. Ok. Con la pasta. Parmesano, es importante. La carne. Es prosciutto de cotto. ¿Y esto qué es? Lomo. Lomo de cerdo. El queso. No puede faltar. ¿Qué queso es este? Esto está en grana padano. Grana padano. Huevo... Estos huevos, ¿los compras en el súper o los compras en una granja? Huevo natural. Tomate. No, no tengo la lente, no. Ok, yo traduzco, subo a con hongo porcini, que es el que vamos a comer. Este me lo regala. Este me lo regala. Ok, vean. Tú vienes a una casa italiana con las manos vacías y de repente te regalan. ¿Esto qué es? La mortarela. Nos estamos dando cuenta a lo largo de Italia, que vean los italianos de verdad, son súper buena onda. Lore no tenía pensado abrir su mortadela. No. Y dijo, este chamaco chismoso, este mexican güey, nada más viene aquí a mosquear, nada más anda de preguntón. Pues voy a abrir la mortadela y le voy a dar un trozo para que ya se calle. ¿Y saben qué? Yo soy un joven agradecido. Este corazoncito le va a decir gracias. Esta está la mortadela entera. A ver. Esta está la mortadela. Chéquense. Mortadela fresca italiana. Mmm. 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 Está buenísima. Esto está delicioso. Sabe como un concentrado de jamón. Es como si una tonelada de jamón se lo hubieran puesto como todo dentro, así. Y luego vamos a comer también este, ¿no? Sí, pero te quedo taliando. Tagliatelle. Luego aquí ya tenemos pollito que hicieron a las brasas. Si se fijan, esto empieza a agarrar ritmo. Luego aquí tenemos una lata de conserva. Berenjena preparada, la italiana, que ya la probaremos. Franco, ¿qué es esto? ¿Qué tenemos aquí, por favor, capo? Antipasti. Pues está el tagliatelle. Pues está el tagliatelle. Y este es el tagliatelle, ¿eh? Esto es salam. Oh, ¿qué es esto? Un chip de mayo. Amor, está bella. Mmm. Oigan. Ya, en la casa italiana, sirvieron la comida. Vean esto, tagliatelle a la bolognesa. Si vieron esto, tagliatelle a la bolognesa. Está toda la familia, como en México, hablando, riendo, jugando. Entonces, está padrísimo. Vean esto. Mmm. Vengan con la creadora de la pasta. Gracias por venir a mi pasta. Te espero. Te espero. Te espero. Te espero. Y vean. Salud. 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 Adiós. Salud. 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 Gracias.